Forma parte de un plan, un plan elaborado por la contrarrevolución, esperando los anuncios de la fórmula estratégica y económica anticrisis. Pero sin embargo ellos lanzaron su plan, ¿no? Como también han creado un ente que pretenden, ellos pretenden crear un poder paralelo, ¿ves? No vamos a permitir aquí poderes paralelos, aquí hay un solo gobierno, el nacional, una sola república, aquí no hay dos repúblicas, ni hay republiquetas, no, como lo hubo, aquí hubo caudillitos que eran reyes en un estado, no reyes, reyes. Y dentro de todo ese plan, esta convocatoria hoy a un paro nacional, esa convocatoria forma parte, como Navarro lo ha dicho, de ese plan, de la contrarrevolución. Por favor, Ministro Navarro. Sí, yo tengo un informe aquí, Presidente, que lo tiene usted en sus manos. Del total de planteles son 28.424 planteles, esto incluye planteles privados también. Se paralizaron o intentaron paralizarse 168, esto es el 0,59% de los planteles y la asistencia estudiantil, la afluencia de estudiantes fue del 77,65%. Debo destacar que hay estados en donde no hubo ni un solo plantel paralizado. En todos aquellos planteles donde estos 168 planteles se ha procedido, ya las zonas educativas estaban preparadas, con las comunidades, con la ayuda de los gobernadores, estaban preparadas para intervenir en los planteles, para levantar los expedientes respectivos, para aplicar las sanciones donde quepa aplicar sanciones. Bueno, bien, Navarro. Aquí tengo el informe. Gracias, Héctor. Sí, ¿te falta algo? No, eso es todo, Presidente. Estamos esperando el pase porque los niños están allá. Sí, vamos a hacer el pase. En resumen, aquí tengo yo los datos estado por estado. Si es que vamos a hablar de éxito del paro, bueno, así como cuando uno va a jugar pelota y batió de 5, de 4 o 2, son 500 puntos, ¿verdad? 500 puntos. O de 4, 0, 0. O de 4, 1, 250. Bueno, el porcentaje de éxito, cuando digo porcentaje es obvio, de 0 a 100, ¿verdad? De la contrarrevolución hoy, pueden celebrarlo, señores de la oposición de la contrarrevolución, 0,59% ha sido el éxito de la acción contrarrevolucionaria en todo el país. 0,59%. En cuanto a la cantidad de planteles que paralizaron, pero donde no hubo actividades, ya lo decía el Ministro. Y la afluencia estudiantil, en afluencia estudiantil, tenemos nosotros que llegó prácticamente al 78%. Así que ha sido un rotundo fracaso.